Amigos de La Mejor FM, aquí sí cumplimos y vamos a festejar a papá como se debe. Vamos a volar en globo y vénganse, vamos a conocer a los ganadores. Carnal, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Horacio Reyes. Oye Horacio, ¿cómo ganaste esta experiencia con Edwin Luna? Pues mira, la neta es que mi hijo Diego es el que anda siempre bien metido ahí y pues ayer me avisó, ¿para qué crees que ya ganamos y que te vamos a llevar a festejar? Qué bonito regalo, ¿no? Sí, no, bien a gusto, bien chido. A ver, vénganse el otro ganador por acá. ¿Cómo te llamas, carnal? Sí. José, ¿tú cómo ganaste? ¿Quién te inscribió? Pues igual yo me inscribí, dije, pues la suerte, a ver, para traer a mis chavos, dije, la primera vez que subes a un globo, a ver. ¿Y con Edwin Luna, carnal? Con Edwin Luna, exactamente. Ahorita los vamos a llevar con él para que lo conozcan, para que empiecen a platicar, ¿le late? Vale, va a estar chido. ¿Alguien le tiene miedo a las alturas? No, yo le tengo miedo, así que, pues mi hijo es el que se va a subir, al fin él entró y pues ahora hay que disfrutarle. ¿Pero es tu regalo? Sí, no, pero pues es que... Pero el chiste es compartir. Hay que compartir con la familia. Ahí está, pues vámonos con el Edwin, ahorita vengo por ustedes. Señoras y señores, cumpliendo con las promociones originales, sí, nada más y nada menos que Edwin Luna, compadre. Ya llegamos directito desde Monterrey, Nuevo León, compadre, un poquito desvelado, pero aquí andamos al millón. Vienes del aire para volver a subirte al aire otra vez. Oye, aterrizamos en la madrugada y dormí un par de horas, pero ya con todas las pilas. Tenía mucho que no cantaba tan temprano. Pues vamos y esto se va a poner muy bueno porque los ganadores, carnal, te están esperando del otro lado. Vámonos por allá, señores y señores, vámonos. ¡Mira nada más, compadre! ¡Los ganadores! ¡Eso! ¡Ven, Gabriel! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Mi Edwin? ¡Ven, Gabriel! Déjame saludar a todos acá de volar. Hubo cientos de registros, carnal, y acá están los dos ganadores, los dos papás ganadores. Excelente. Unas palabras del día del padre. Ah, primero que nada, feliz día, que la pasen excelente, que Dios los bendiga, que lo disfruten en compañía de ustedes queridos. Y a la familia, pues a disfrutar a los viejones, porque yo que ya no lo tengo conmigo, compadre, quisiera tenerlo aquí y festejarlo todos los días. Eso es todo. Oiga, pues ya vámonos al globo y un desayuno rico para que lo pasen en familia. Ay, rico. Vienes con Kim, entonces la vamos a pasar bien en familia, como sea. Vamos a pegarle. Véngase, vámonos. ¡Qué escucho de la memoria FM! Yo escucho la mejor FM. Todos nerviosos por este vuelo en globo. ¿Te subirías? Por supuesto, la verdad que estamos muy contentos de seguir cumpliendo a través de la mejor, con promociones originales. Nunca habían tenido a su artista tan cerca y tan pegado. Y por supuesto, en los cielos de las pirámides de Teotihuacán. Edwin Luna, convivencia exclusiva a través de la mejor, a un año de papá. Señores y señores, somos el patrón de las calles, el patrón de los aires, el patrón de todo, cumpliendo con las promociones originales. Así que, vámonos a conquistar el cielo a través de la mejor. Y seguimos dominando el aire. Aquí no vas, Andrés Salazar del Topo. Aquí estamos listos y preparados para seguir viviendo la gran experiencia, porque ya llegó papá y conquistando siempre el aire MCDMX. Estos son los grandes eventos de La Mejor FM, el 17.7. ¿Qué sientes ser ganadores a través de la mejor? ¿Sí cumple? Sí cumple, es la mejor estadía, sí cumple. Desde Monterrey, Nuevo León, directo a volar en el globo. ¿Cuál es la canción que más les gusta de La Tracalosa? Nunca he cantado en las alturas. Por ti, dejé de hacer el gesto, sal tequila. Me hice un experto en la bebida. ¿Quieren saber en qué paro la historia? Ay, marquen al iPhone, te las cuento todas. Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir. Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado para pedir. Solo en esta ocasión, por favor, Dios mío, haz una excepción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente a abrazarlo. Ocupo decirle que haya en nuestra casa, todos lo extrañamos. Hace falta su risa y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, por favor, Diosito, no lo regreso tarde. ¡Ánimo! Ahorita que estoy escuchando, ahorita que estoy escuchando que hay un globo para 20 personas. Imagínate un toquín acá arriba con acordeos de eco. 20 personas. Con el tubón acá en los cielos. Ponte las pilas, papá, por favor. Aventaron unas rolitas acá arriba. ¿Cómo te caería, papá? Bueno, la pasamos a todo dar en las nubes. ¿Cómo se la pasaron ustedes? Bien, 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 muy bien. A todo dar, chido. Contento, feliz día del padre, que se la pasen muy bien. Pásen la freguna en compañía de ustedes queridos. Todavía no acabamos, nos vamos a ir al escenario a cantar un par de rolas para que sigan disfrutando y se la pasan muy bien con su familia. Sí, gracias, gracias. ¿Listo Kevin, capi? Todo listo, podemos ir bajando poco a poco. Vámonos pues, ahí quiere cantar ya. Bueno, es el momento al que todo el mundo estamos esperando, Muriel. Es el momento del pipirín, de la hartadera, ¿no? Después de levantarnos tan temprano, volar en globo y ahorita Edwin todavía se va al escenario a cantar, vamos a echar la papa, ¿no? Y además que es la convivencia con los ganadores. ¿Tienen hambre, chamacos? Sí. ¿Están listos para disfrutar nuestros alimentos? Sí. Doble promociones exclusivas a través de La Mejora. Se ha llegado el momento, Edwin ya tuvo la convivencia, se tomó la foto, pero ahora sí, vamos a disfrutar del acústico del señor Edwin Luna. Bienvenido, compadre. ¿Qué tal, Edwin? Hey, cíntale. Zán dice. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hay que decir que te gustan acompañarnos. Si te gustan que vengan a cantar, eh. Y ser salvación, mirados en la cama, y el sol nos sorprendió, y nos hemos alucinado. Me di vuelta a que era lunes, pero lo hice salenones, y honrados a la cama. Me di vuelta a que era lunes, pero lo hice salenones, y honrados a la cama. Gracias a mis amigos de Banda Show, que andan acá con nosotros, acompañándonos. Y otra vez en la cama. Escuchemos en Asia, nomás, qué bárbaro. Aquí andamos a darnos un palomazo con mis amigos de Banda Show, gracias a la mejor, gracias a toda la gente, a la mejor, a mi papá de Topo, también a toda la gente que andan acá con nosotros, a los bolones de papá, que vieron nomás, qué bárbaros. Borracha de amor, porque te amo y yo me siento es una gran cosa, lo que me falta es, lo que a mí me enviosa, y yo que se lo tengo, te oro este loco corazón. Borracha de amor, que me borracha de amor, que me borracha de amor. Cumpliendo con las promociones originales, Edwin Luna, un año de papá compadre, la verdad que es un gran honor que seas uno de los padrinos del primer año de la mejor Ciudad de México, con toda esta gente que te quiere y en las plataformas manifestándose al 100, compadre. Gracias por acompañarnos desde el tempranito, la verdad me lo estoy pasando muy bien, y qué les puedo decir, espero a todos los papás que están acá que se la pasen excelente este día del padre, disfrútenlo, y toda la familia, papá, chelos, también denle mucho cariño, que cuando no están ya, compadre, como yo no lo tengo en el cielo, te quedas con ganas de abrazarle y demás, así que hay que disfrutarlo al máximo, pásenla bien. Verdad que sí, cuando no los tenemos aquí, bueno, cuando los tenemos aquí hasta, no hombre, le tengo que hablar, no hay nada como disfrutar a los seres queridos, nos encantaría que sus papás hubieran estado en esta bonita convivencia a través de las promociones originales de la mejor 97.7, el paseo exclusivo, el vuelo en globo, pero lo mejor es que se disfruta la música en vivo de Edwin Luna, vámonos con mucho más a través de la mejor. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me da la decisión, y para un borracho que me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Recuerde los tiempos cuando este amor no me creyó, pero me quedó en volada, vale por miedo. Y así es amigos de La Mejor, como go cumplimos con las promociones originales, se hubo elevaciones en globos, se paseó convivencia con los animales exóticos, la gente se tomó las votos, disfrutamos de los danzantes, de los voladores de Papatla, pero lo más importante, de la música en exclusiva para los ganadores de Edwin Luna, gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de la transmisión, por supuesto, porque llegó papá y nosotros nos vemos a través de la cadena, yo soy Rafa Valderrama, en nombre de nuestro querido director Andrés El Topo Salazar y un gran equipo, les decimos, gracias absolutas, un año de papá. Muchas gracias a todos, gracias a los amigos de Bandas Show, muchas gracias, ese grito y otra vez en la cama. Gracias. 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 Gracias.